Un desafío nuevo, diferente, con el compromiso de siempre para la gente, ayudando al gobernador en todo lo que se pueda, dada la confianza que él le está brindando en mí, así que muy contento. Ministro, seguramente se va a potenciar este trabajo en cuanto a la zona franca, que viene realizando ya de su cartera. No, sin ninguna duda, hoy por hoy la zona franca es una cosa muy importante, pero desde el Ministerio de la Producción hay varios aspectos que hay que seguir trabajando y la verdad que es un área muy amplia y nos va a ocupar bastante tiempo. Un área, Ministro, importante el tema de la pesca, ¿se está delineando trabajos para delinear o designar nuevos funcionarios en esa área? Sí, sin ninguna duda, el secretario de Pesca está a la espera porque lo estamos viendo con el gobernador quién va a ser la persona más adecuada para ocupar ese cargo. Es un área muy sensible, más el día de hoy, todavía no lo sabemos, todavía no lo sabemos, lo estamos evaluando con el gobernador, pero muy pronto seguramente vamos a tener a la persona. ¿Imagina en la relación con el sector productivo incorporar a alguien de esos sectores para precisamente el gabinete de producción? Sí, sin ninguna duda, los ingresos, en mi caso ya va a estar la persona que va a ocupar el cargo, que ya estaba trabajando también en el área, así que principalmente eso, que lo que se estaba haciendo se siga avanzando en los proyectos que ya están dentro de la ley de promoción industrial, sumarle la zona franca y es toda gente que viene con el proyecto ya de antemano. ¡Gracias!